¿Su nombre? Elena María Sobalbarro. ¿Usted trabaja en Amarquilas? Trabajo en la zona franca Las Mercedes. Tengo seis años de estar ahí ahorita. Anteriormente estuve, prácticamente tengo once años de estar trabajando en Amarquilas. Cuéntenos, doña Mercedes, ¿usted está a favor del diálogo? ¿Qué piensa del diálogo? ¿Por qué el diálogo? Pues sería, el diálogo es bueno, ¿verdad? Porque nos lleva a tener buenas relaciones, tanto para una parte y la otra. Y es bueno, pues. El diálogo es para la paz. Sobre todo. ¿Qué piensa de los obispos? Si son árbitros o son neutrales. ¿Cómo ha visto usted a los obispos? Pues, yo creo que esa parte son como neutrales, ¿verdad? Neutrales. Porque ha guiado al pueblo, ¿no? Cuéntenos un poco, ¿por qué ha guiado al pueblo? ¿Qué es lo que ha visto? Pues, cierto, por ejemplo, el Leopoldo Berenes, ¿verdad? Es el que ha estado más a favor de ayudar al pueblo. Porque hay X, o y vos que no. Que son muy raros. Actúan de otra manera. Actúan de otra manera, exactamente. Le preocupa la violencia de los estudiantes y las pandillas. Cuéntenos un poco. Por lo general, la mayoría de los estudiantes son pacíficos, pero cuando hubo la primera huelga, ¿verdad?, el 18 de abril, fue fea porque nos venimos a pie desde la zona franca hasta acá. ¿Y vio la violencia? Y es espantoso y sería feo seguir más adelante con una violencia, porque tengo hijos, uno de 18 y uno de 12, y siendo sola, me sería feo estar ahí en esa violencia con los hijos mientras estudien ellos. ¿Y usted no aprueba la violencia? No apruebo la violencia, porque no va, pues, con nosotros, nosotros, pues. Como madre de familia. Como madre de familia, correcto. ¿Y qué ha visto en esta violencia, o sea? Bueno, lo que hemos visto es quema de buses, tirando piedras a los buses, golpeando a las personas, y, pues, en la zona ahí, que mucha gente no ha llegado a trabajar, nos está afectando mucho el trabajo, económicamente, la gente que presta dinero, y nosotros que prestamos a veces, salimos chingos, no hay hora extra. Nos sacan temprano y salimos más cortos de trabajo, y nos afecta bastante. Le afecta, entonces, ¿usted no está de acuerdo con los tranques? Pues, ya es, nos estamos de acuerdo, porque no entra el alimento, los trabajadores no vienen a trabajar, y si el país sigue así, los inversionistas lo que van a hacer es que se van a ir y nosotros vamos a quedar sin trabajo. Bueno, somos 130.000 personas que trabajamos en las maquilas. ¿Está de acuerdo que la policía quede en sus cuarteles? Pues, si es una orden que tiene que estar en sus cuarteles, tiene que estar en sus cuarteles, para que después no digan que por la policía hay X, hay, este, como te dijera, hay muchos alborotos. Y, pero por otra parte, sería bueno también que, que tomara un poquito más, por lo menos no agarrarse como hacen ellos, sino a vigilar más, aunque sea de largo. Bueno, solamente. Gracias.